Hola, vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Tenemos aquí el ejemplo y dice, una empresa se constituye el 1 de agosto del 2011. La misma inicia operaciones el 1 de octubre del 2011. En el año 2018, la empresa tuvo unos ingresos de 350 millones de lempiras y unos gastos deducibles de impuesto que ascienden a 300 millones de lempiras. El total de activo neto para el periodo 2018 es de 2.300 millones de lempiras. Basándonos en la información que acabamos de leer, ¿cómo se calcula el impuesto? Vamos a poner paso por paso como lo vamos a hacer. Paso número 1. Vamos a registrar los ingresos obtenidos y restarle los gastos deducibles de impuesto. Esta información la obtenemos del ejercicio. Dice acá que los ingresos son de 350 millones. Y unos gastos deducibles de impuesto que ascienden a 300 millones. Hacemos la diferencia. Y tenemos esta que se convierte en renta neta trabable. Y la vamos a marcar para que podamos identificarla más adelante. El paso número 2 va a ser aplicar el artículo 22, literal A, al valor obtenido de la renta neta grabada. El artículo 22, literal A, nos dice... Tarifa 25% sobre la renta neta grabada. Tenemos aquí... Los 50 millones. Y los vamos a multiplicar por los 25% que menciona. Y aquí vamos a hacer la operación. Este es el impuesto... ...causado. Y lo vamos a marcar para que sea fácilmente de identificar. Aquí es importante que mencionemos los signos. Si los ingresos obtenidos superan los 300 millones, se debe calcular el 1.5% sobre los ingresos brutos, según el artículo 22-A. Entonces, vamos a aplicar este artículo 22-A. Se va a hacer el tercer paso. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice... Tarifa de 1.5% sobre los ingresos brutos. Y nosotros tenemos... Colocamos acá los ingresos brutos. Los tenemos acá. Y los vamos a multiplicar... ...por 1.5%. Esto va a ser igual... ...como el cálculo... ...y nos da... ...5.250.000... ...impuesto... ...causado. Vamos a marcarlo bien... ...para que podamos identificarlo. Ahora vamos a hacer una comparación... ...entre los impuestos causados mediante la aplicación del artículo 22-A... ...y el artículo 22-A. Es importante que miremos que son diferentes. Entonces, vamos a poner los valores que nos salieron para cada artículo. En el caso del cálculo que hicimos... ...del artículo 22-A... ...nos dio... ...12.500.000... ...y en el caso del artículo 22-A... ...nos salió... ...5.250.000... ¿Qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué valor es el mayor? ¿Y cuál es el menor? Eso es lo que tenemos que ver. Y vamos a escoger... ...el mayor... ...y esa va a ser... ...el impuesto sobre la renta a pagar. Ahora vamos con el paso número 4. Menciona el paso número 4... ...que debemos de aplicar el decreto 278-213... ...que es la aportación solidaria sobre la renta neta grabable. Aportación solidaria es un beneficio otorgado a los trabajadores suspendidos... ...con aportes del gobierno y los patrones. Esta consta de tres esquemas de alivio... ...los cuales son afiliados... ...al régimen de aportación privada... ...al RAP... ...al sector maquinador... ...y el sector turismo. Así que... ...vamos con el paso 4... ...donde menciona... ...tarifas 5% sobre la renta grabable del impuesto sobre la renta... ...menos un millón. Este es el procedimiento que vamos a hacer en este momento. Identificamos... ...la renta neta grabable... ...menos un millón. Y hacemos la operación... ...y marcamos esto... ...y esto es un exceso. Esto... ...cuarenta y nueve millones... ...lo vamos a multiplicar... ...por... ...15%. ...y esto... ...se convierte... ...en la... ...aportación... ...comundaria. Es importante... ...recaricar... ...que este cálculo... ...sólo aplica... ...si la renta neta grabable... ...supera... ...el millón... ...del impuesto. Vamos con el paso número 5. Vamos a hacer... ...la sumatoria... ...de los impuestos... ...calculados. Entonces... ...sacamos... ...el impuesto sobre la renta... ...y... ...la aportación... ...seguida... ...comendamos... ...y aquí más... ...vamos a marcar... ...que este sería... ...el impuesto... ...a pagar. Vamos con el paso número 6. Aplicar el artículo 15... ...del decreto 51... ...guión... ...2003... ...sobre el activo neto. Entonces... ...este artículo dice... ...tarifa del 1%... ...sobre el activo neto... ...menos... ...3 millones. Entonces... ...volvemos... ...a revisar. Sacamos... ...del ejercicio... ...el total activo neto... ...para el periodo 2018... ...que es... ...2.300 millones... ...y le vamos a restar... ...los 3 millones... ...que menciona acá. Este... ...es el exceso... ...que nos va a servir acá... ...para multiplicarlo... ...por el 1%... ...que menciona... ...ahí... ...hacemos la operación... ...y este sería... ...el impuesto... ...al activo neto. Paso 7... ...vamos a comparar... ...los impuestos... ...que hemos calculado... ...que es... ...el impuesto a pagar... ...y el impuesto... ...al activo neto. Aquí determinamos... ...cuál es... ...menor... ...y cuál es... ...mayor... ...y vemos que... ...este es el que vamos a seleccionar. Es importante que comentemos... ...los siguientes. Si la suma pagada... ...en concepto... ...de impuesto... ...sobre renta... ...es igual... ...o superior al impuesto... ...a pagar... ...en concepto... ...de activo... ...total neto... ...se entenderá... ...cumplida la obligación... ...derivada de este último. Si la suma pagada... ...por impuesto... ...sobre la renta... ...menor... ...a la que... ...debe enterarse... ...por impuesto... ...al activo neto... ...su diferencia será... ...el impuesto a pagar... ...en concepto... ...del activo... ...total... ...neto. Ahora... ...vamos a sacar... ...la diferencia... ...del impuesto... ...al activo... ...total... ...neto... ...menos... ...del impuesto a pagar... ...que teníamos acá. Entonces... ...el valor... ...que nos da aquí... ...es el impuesto... ...al activo... ...total... ...neto. Paso número 8... ...vamos a hacer... ...la suma... ...de todos los impuestos calculados... ...el impuesto sobre la renta... ...la aportación solidaria... ...y... ...el impuesto al activo... ...total... ...neto. Sumamos... ...y este se convierte... ...el total... ...de impuesto a pagar... ...esto sería todo... ...para el cálculo del impuesto... ...sobre la renta... ...para personas jurídicas... ...hasta luego. ...eslo. ... ...eslo.